¡Hey muy buenas a todos chicos! Aquí estamos en un nuevo video de Skywars Y como se dan cuenta, este es el primer video que yo hago para el canal Que mierda me trao algo en el ojo Bueno... Ehm... Como decíamos... Por las dudas no soy premium Igual no se ha habido el no premium Vamos a coger todo esto rápido Se me pegó un poco el idioma de los... De los españoles Porque miro... Miro videos de ellos pero... En si soy uruguayo Hablado argentino Hablado chile Por las dudas Bueno... Vamos a ir a por este A ver... Y... Vamos rápido Y... Vamos... 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 1 menos... Este... Skin. Lo usaba yo... Anteriormente cuando... Jugaba... otros servidores, pero si el creador no quiere que yo lo use, no lo uso, pero se quede tranquilo. O sea, y a mí también me cuesta un poco jugar porque yo no estoy jugando con el mouse. Yo estoy jugando con el mouse de la laptop, pero a lo que yo ya tengo que costumbre, no me costumo mucho a un mouse, pero me parece más cómodo, no sé. Nada, se quedó sin flecha. Si miramos, se me agrada en la mano. Si, se quedó sin flecha, si no ya me hubiese tirado, o sea si. Nos quedamos sin bloques. Que te bajes, que te bajes. Puedes encargar el resto. Ahi que viene. Ahi ya esta bien. Mata! Ah! Tú! No! Me mata! La mierda! No! O sea, me mató de la forma más estúpida! Se me paró atrás! No! Esta computadora no ha llevado mucho tampoco porque tiene un lag de... Cualquier otro! Y bueno! No importa! Vamos a la siguiente! Por la duda! Este servidor se llama The Artcraft Le dejo la IP en el... Le dejo la IP en la descripción Por si se quieren unir Lo muestro después de... Y ustedes ven todo como es ahí Eligen Skywars Este primer no es muy bueno pero yo lo juego porque... Me gustan las cosas que tiene y... O sea, a diferencia de otros servidores prefiero este Porque... No sé, pero... Hay otros servidores... Que ponen muchas cosas para los VIP Y... Y yo no... No me gusta jugar mucho así Porque... Te cruzas contra un VIP Y lo ves así todito... A veces tienen hasta cosas de cuero... Que... Hasta... Le ponen la agudeza 5 Creo que hasta... Hasta el hacha por precaución que estén sacando madera y se te acerque uno... O sea, tienen lo que quieren y... Y... Yo creo que eso... Está mal! Por eso... A mi no me gustan mucho los servidores Y este servidor como que... Hace diferencias así... Pero no... No es tanta como la que hacen los demás servidores con los demás Porque... Si... Como acá... Le dan un pico de piedra... A... A un VIP... Digo... Si... A un VIP... Y... A nosotros nos dan... Y... Hay... Un pico de piedra con eficiencia 4... Y... A nosotros nos dan un pico con... Con un... Con un VIP a 1... Y yo creo que es casi lo mismo... O sea... Si hace un poco de diferencia está bien porque los demás están pagando por lo que tienen... Pero... No me gusta cuando hacen tanta diferencia ya así como... Un servidor que yo jugaba antes que... Me di cuenta que... Si compraba el VIP... Ese... Tal... El VIP alfa... No... No sé por la fecha... Hola... 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 Yo sabía yo que me iba a dar... Hola... Vamos a ir para acá... Y... Si... 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 Un poco... Ah... Va a venir... Vamos a ir para... Eso... Se que me quedo muy callado... Y que... Capaz que es un poco aburrido eso... Pero... Lo que pasa es que... Buena... O sea... Lo agarramos... Lagueado... Si no... Ya hubiésemos perdido... Porque... Con la equipación que llevaba él... Al... Al lado... De la de nosotros... Tuvo que haber ganado él... Así que... Fuimos rápido... Bueno... Ahora vamos a ir a por este... Espero que no me tire nadie... A ver si alguien por allá... Allá hay gente en el centro... Esto va a estar un poco difícil... Pero si... Podemos... Lograr... Matar a este... Vamos a tener... Vamos a ver si va a tener... No... Nooo... O sea... Pero que mierda... No sé por qué... O sea... No estoy jugando con el internet wifi... Porque pensé que no iba a dar lag... Pero... Por lo que veo... Me acompaña el modem al pedo... Porque... Me da más lag que el internet wifi... Bueno... Vamos a jugar la última partida... Y cortamos... El video... Para subirlo rápido al canal... Bueno... Bueno... Como esto no me carga... Lo vamos a cortar aquí... Espero que les haya gustado el video... Sé que no ganamos una mierda... Pero... No importa... Porque... Sería que... Tendríamos que... Ganar al menos una partida... Pero... Ah... Creo que ya me cargó... Pero igual... Creo que me va a la charla del servidor... Porque... Cuando termina la partida... Ah no... Recién la partimos y... Empezimos de vuelta... Bueno... Pero espero que les haya gustado el video... Si... Les gustó... Suscribanse... Eh... Luego... Voy a invitar a... Algunos suscriptores... Para hacer una nueva serie... En... En... En un... En un servidor... Con mods... Y... Bueno... Si... Repito de vuelta... Si les gustó... Suscríbanse... Denle me gusta... Compartan con sus amigos... Te dije que me iba a echar del servidor... Bueno... Chau chau...